círculo de la manifestación, perla blanca, etc. La equiparación entre intelecto, luz y espíritu viene expresada en diferentes jadices en los que podemos leer. Lo primero que Allah creó fue el intelecto y también lo primero que creó Allah fue su luz y asimismo lo primero que creó Allah fue espíritu. Esta luminosidad espiritual suele ser identificada con la llamada realidad muhammadí, la luz original que aporta la base de cualquier creación, revelación y enseñanza. Según el relato que nos brinda el ser, el universo emerge en la tabla preservada por mediación del cálamo a consecuencia de lo que denomina, de lo que en Arabi denomina matrimonio espiritual. Esto se debe a que todo lo que ocurre es promovido, todo lo que ocurre promovido por una causa particular es como un hijo de esa causa, que es considerada el padre, mientras que la madre es el emplazamiento donde ese hijo sucede. Al igual que todos nosotros en nuestra dimensión corporal exterior somos, según considera la tradición, descendientes de Adán y Eva, se afirma que todos los seres en el universo descienden del cálamo o son hijos del cálamo y la tabla. La tabla preservada o alma universal, también se le conoce por esta denominación, también se le denomina esmeralda o paloma, es la contraparte imprescindible del cálamo. Todo lo que ocurre en el cosmos es escrito por la luz del cálamo en la superficie oscura de la tabla. El cálamo constituye el polo activo de la manifestación, mientras que la tabla representa el polo pasivo. El cálamo es el reflejo cósmico de la palabra creadora primordial, se, mientras que la tabla, en tanto que el libro cósmico actualiza la orden creativa divina. Las criaturas, incluidos por supuesto nosotros mismos, somos palabras de Alá escritas de manera indeleble por el cálamo primordial sobre la tabla preservada. Tanto cálamo como tabla, la cual es equiparable también al prototipo celestial del Corán, tienen un tamaño inconmensurable. Por ese motivo, un jadiz nos asegura que Alá creó la tabla preservada a partir de una perla cuyo tamaño es siete veces mayor que la distancia entre cielo y tierra. Siguiendo con el proceso creativo, el alma universal engendra primero a la naturaleza y luego a la materia universal o polvo. A continuación, la naturaleza y el polvo engendran a su primer hijo, que recibe el nombre de cuerpo universal. Y este proceso simbólico de nacimientos continúa como en una serie prolongada de causas y resultados hasta arribar al suelo, una expresión que designa en general a nuestro mundo. La denominada naturaleza parece de conocimiento por sí misma y actúa siempre siguiendo los dictados del alma universal. Aunque es invisible, asume, tal como observamos en el gráfico, la forma de un rectángulo subdividido en cuatro secciones. Estas divisiones se corresponden a cuatro principios dispuestos en dos pares antinómicos, calor frío y sequedad humedad. Por su parte, la materia universal aparece con la forma de un círculo análogo al círculo que rodea la nube, aunque más reducido, siendo la sustancia misma de nuestro mundo. No contiene formas ni partes y, al igual que la naturaleza, es imperceptible excepto por sus trazos. En la materia universal se despliegan los cuerpos imaginales y sensibles, recibiendo también el nombre de polvo que es la expresión utilizada en el Corán cuando afirma que las montañas serán desmenuzadas, convirtiéndose en fino polvo disperso. En definitiva, los moradores del cosmos emergen del polvo y retornan a él. La circularidad, como expresión de unidad y de totalidad, emerge tanto en la forma de la nube, que es la forma general de la figura que estamos viendo ahora, como en la de la materia universal. Pero si bien el círculo de la nube abarca tanto lo metafísico o espiritual como lo físico, el círculo de la materia universal está relacionado exclusivamente con las manifestaciones más densas. Entonces señala el ser, esta es la forma del trono divino y del pedestal, el agua sobre la cual se siente el trono y el aire que mantiene unidos esta agua y esta oscuridad. Al recibir las cualidades de espíritu, alma y naturaleza, la materia universal se ve transformada en el cuerpo universal, definido como la sustancia única de que están compuestos los cuerpos, tanto imaginales como materiales. La circularidad es la primera forma que recibe este cuerpo, por mediación del cual existe la esfera. Así pues, Dios creó la esfera del trono divino, la primera entidad diáfana y luminosa en aparecer que abarca todos los cuerpos del cosmos. Del trono divino venden los dos pies de Dios, uno situado en el paraíso y el otro en el infierno, descansando ambos sobre el escabel o pedestal. El trono es la primera forma compuesta que señala el límite que conduce a la presencia exteriorizada de las entidades cósmicas complejas. Sin embargo, su composición no tiene todavía carácter material, dado que trono y escabel no son propiamente o pedestal no son propiamente, hablando, entidades espaciales. No obstante, se considera que el trono es una forma compuesta porque en su producción intervienen las realidades mencionadas de naturaleza, materia universal, cuerpo universal, así como el componente de la circularidad. El Corán nos dice, refiere que el trono es el emplazamiento divino, precisando, el todo misericordioso se ha instalado en el trono. El trono, que es la plasmación de la misericordia divina, descansa sobre las aguas primordiales y está hueco porque en su interior se ubica tanto nuestro mundo como otros mundos. Pero a pesar de estas cualidades aparentemente espaciales, insistimos en que el trono no se atiene en un sentido literal a la dimensionalidad. Si tomásemos al pie de la letra las características espaciales, nos enfrentaríamos a la difícil tarea de explicar en términos espaciales, cuando el espacio aún no ha sido creado, los modos en que Dios se sienta en él y también la forma en que los ángeles lo rodean. Por ese motivo declara ahí Naraví. Nosotros afirmamos que no hay diferencia entre que los ángeles rodeen el trono y que Dios descanse sobre él, pues lo que no admite espacialidad no acepta unión ni separación. Las entidades del trono y el escabel concretan el patrón universal de la cuadratura. En este sentido, los cuatro portadores del trono corresponden a los cuatro atributos o nombres creativos de Alá, fundamentales que son el viviente, el conocedor, el deseoso y el poderoso, los cuales sustentan de manera primordial la presencia divina. Los portadores del trono son representados como cuatro ángeles que en ocasiones asumen la forma de un ser humano, un toro, un águila y un león, lo cual evoca sin lugar a dudas la visión tetramórfica del profeta Ezequiel, una visión conocida en la tradición mística hebrea como la Mercau o carro de Dios. El hecho de que Dios se siente en el trono con su nombre del todo misericordioso, quiere decir que su misericordia es absoluta e indivisa. Es pura misericordia sin posible comparación y menoscabo, de modo que si incluso se ocurre alguna situación angustiosa o negativa en cualquier lugar del cosmos debido a la aparente brutalidad de la naturaleza o a causa de un propósito egoísta, entonces eso es como la medicina amarga que tiene un sabor desagradable si bien es un remedio infalible para quien tiene que tomarlo. En el interior del trono se ubica el escabel que abarca los cielos y la tierra, nos dice el Corán. Tiene forma cuadrancular, siendo el emplazamiento donde reposan alegoricamente los pies de Alá, los cuales suponen la primera polarización en el proceso del devenir. Por ese motivo el escabel, el pedestal, se divide en misericordia absoluta y misericordia mezclada con ira, porque Alá, además de ser llamado el misericordioso, también se refiere a sí mismo con nombres contrarios que tienen su correspondiente influencia en el cosmos. En árabe consigna que la principal diferencia entre trono y escabel radica en que este último se identifica con el nivel en el que se produce la primera bifurcación de la unidad, simbolizada por ambos pies. Así pues, los pies divinos suponen el modelo de todas las oposiciones y contrarios que aparecen en el cosmos. El escabel es en comparación con el trono, afirma la tradición, como un pequeño anillo en un desierto. En su interior se ubica la esfera del Atlas, o esfera sin estrellas, la cual aporta el fondo homogéneo sobre el que se proyectan los movimientos de constelaciones y planetas. En sí misma, la esfera sin estrellas transcurre en la pura duración por encima del espacio y del tiempo, dado que carece de referentes astronómicos que permitan medir su movimiento. No obstante, cuando dicha duración pura se proyecta sobre la siguiente esfera cósmica, la de las estrellas fijas, como veremos a continuación, da lugar a diferentes divisiones temporales, años, meses, días, etcétera. Los distintos niveles del paraíso, como ahora veremos, se ubican en ese reino de pura duración, situado entre la esfera sin estrellas y la esfera de las estrellas fijas. Entonces, aquí en la tercera imagen, Inarabí nos explica los diferentes niveles del paraíso, que se hayan insertos en todo lo que viene a continuación, como se ha indicado, se haya inserto en el escabel o en el pedestal y explica el ser. Este es un dibujo de la órbita más lejana, los paraísos, las superficies de las órbitas planetarias y el árbol tuba. La esfera sin estrellas del atlas es un cuerpo circular transparente que Dios divide en doce secciones. El término árabe atlas, que son las secciones que están indicadas aquí con los nombres, con diferentes nombres astrológicos. El término árabe atlas significa borrado u obliterado, lo que denota la idea de una perfecta homogeneidad carente de cualidades discernibles. La esfera del atlas constituye el fondo homogéneo sobre el cual se proyectan las configuraciones de estrellas y planetas, así como de sus movimientos. Es en este emplazamiento donde Inarabí sitúa los jardines celestiales, la prometida morada de felicidad eterna para los creyentes que efectúan obras positivas. El Sege explica que la existencia de los jardines, en tanto que espacios jerárquicamente estructurados y situados en un dominio cósmico que se haya delimitado por las dos esferas que están insertas en el interior del pedestal, la esfera sin estrella, su límite superior y la esfera de las estrellas fijas, el límite inferior. La superficie convexa de la esfera de las estrellas fijas aporta el suelo de los jardines. Entonces el dominio paradisíaco, el paraíso, consta de ocho jardines y todos los cuales se hayan ordenados jerárquicamente, mientras que el octavo, que es un emplazamiento superior denominado Al-Washila o el sendero de la intersección y la vía de aproximación a Alá, atraviesa todos los jardines y está asignado de manera exclusiva al profeta Muhammad. También se conoce como la estación más alabada, la cual es el lugar de la intercesión en referencia al hadith que especifica que el día del juicio final Muhammad intercederá por todos los seres. Los nombres específicos de cada uno de los siete jardines han sido extraídos de diferentes aleyes coránicas y de las enseñanzas de los hadith. Entonces la estructura de los jardines refleja la presencia divina, puesto que se corresponden también con los siete nombres divinos primordiales, cuatro de los cuales ya hemos citado el viviente, el conocedor, el deseoso y el poderoso, a los que se añaden los nombres del hablante, el oyente y el vidente, mientras que Al-Washila simboliza lo real tal como es en sí mismo. Y dado que esta denominación es el fundamento del resto de los apelativos de los diferentes grados del paraíso, Al-Washila prevalece sobre el resto de los jardines. Las ocho puertas que conducen a los jardines se corresponden con cada una de las partes del cuerpo cuya obligación demanda la saría. Vista, oído, lengua, manos, estómago, genitales y pies. Cada nivel del paraíso tiene su correspondencia con cada uno de los niveles del infierno que veremos posteriormente, con excepción del corazón y del sendero de la intercesión. Por consiguiente, los que utilizan sus órganos de acuerdo con la ley divina entrarán por la puerta adecuada del paraíso e incluso pueden ingresar si han utilizado los ocho órganos correctamente por las ocho puertas del paraíso simultáneamente. Por su parte, el infierno cuenta sólo con siete puertas que también se relacionan con los órganos humanos, excluyendo el corazón, ya que Alá no condena a nadie en la medida en que no lo use contra la ley por lo que tiene en su corazón. La centralidad y la axialidad se revelan en el llamado árbol tuba, que se encuentra en el centro de los jardines. Este árbol representa al ser humano perfecto. Se relaciona con el resto de los árboles de dichos jardines como Adán, se relaciona con la humanidad. Dios lo plantó con su propia mano del mismo modo que creó a Adán. También le insufló el espíritu, convirtiéndolo en el más espléndido de todos los árboles. Se eleva por encima de la valla del jardín del Edén y sus ramas se extienden por el resto de los jardines. Sus raíces se hallan en el suelo de nuestro mundo y sus frutos en el paraíso. Las ramas del árbol tuba recitan de manera permanente las azoras del Corán, recibiendo también la denominación de árbol de la alegría y el deleite. Y escribe en Arabia a propósito de esta imagen. Esta es la forma de la órbita planetaria, de las bóvedas celestes y de aquellos sobre lo que se asientan. Esto es, las tierras, el pilar mediante el cual Dios mantiene unidas la bóveda, mantiene unida la bóveda, los minerales, así como los minerales, los vegetales, los animales y los seres humanos. Es en la cavidad de la esfera de las estrellas fijas, atravesada por el curso de la luna, dividido en 28 estaciones donde se encuentran los grados más bajos de la existencia universal. Como se representa en el diagrama, es en forma de cúpulas, como Dios creó estos últimos niveles en los que el grado más bajo de la existencia está supeditado a los siete cielos mencionados en el Corán. Los siete cielos coránicos, asociados con las siete esferas planetarias según la cosmología aristotélico-ptolemaica, están regidos por los siete planetas ilustrados en él, representados en el diagrama. Luna, Mercurio, Venus, Júpiter, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Todas estas esferas están atravesadas por una línea vertical denominada el pilar en referencia al pilar invisible del universo, que es el hombre perfecto. La línea central traspasa también las siete tierras coránicas representadas en el diagrama por cinco semicírculos que simbolizan los cuatro reinos del mundo natural, reino animal, reino humano, reino vegetal y mineral. En el núcleo de los cuatro reinos se encuentra un quinto elemento que sostiene el pilar del mundo, el hombre perfecto, a través de cuya existencia Dios impide que el cielo se desplome sobre la tierra. Los grados aún más bajos de la existencia que constituyen el mundo visible aparecen en este diagrama como un espacio vacío. Y Naraví nombra tres elementos que no se corresponden con ninguna figura geométrica en el diagrama, agua, aire y oscuridad. Estos elementos se mencionan en el capítulo sesenta y uno de las futujatas maquilla en el que el sex refiere una visión en la que vio agua flotando en el aire, así como su propia alma en el aire. Por encima de su alma vio el agua vio el agua a la que el aire impedía descender hacia la tierra. Esta agua por supuesto no es el agua que se encuentra en la tierra, sino el agua celestial sobre la que descansa el trono divino. Descrita en el capítulo trescientos setenta y uno como agua solida. Según Naraví esta agua reposa sobre aire frío que congela el agua. Este aire especifica es la oscuridad misma que no es otra cosa que el reino de lo invisible que sólo Dios conoce. Cielo y tierra son el último mundo en la jerarquía de la manifestación cósmica, es decir, el mundo sensible de la corporidad. El tamaño de este plano existencial en relación con el pedestal es como el de un anillo arrojado en medio del desierto. Los veintiocho mansiones lunares son las veintiocho constelaciones por las que transita la luna en su recorrido celeste y se corresponden con el número de letras del alifato. Pero dado que la palabra divina precede a cualquier otro elemento en la creación del cosmos, no son las mansiones lunares las que constituyen al modelo de las letras, sino a la inversa, es decir, que son las veintiocho letras las que determinan el ciclo lunar. Inaraví relaciona las veintiocho mansiones lunares con otros tantos nombres divinos. Entonces pasamos a la quinta imagen que Inaraví le llama la tierra de la resurrección. Entonces, esta imagen supone un salto temporal desde nuestro mundo hasta el día del juicio final. Y escribe el ser. Esta es la imagen de la tierra de la reunión, resurrección, y de las entidades notables, rangos, el trono y el juicio que contiene de sus portadores y de las filas de los ángeles. La tierra de la reunión o de la resurrección, como consta ahí en el gráfico, recibe su nombre porque es el emplazamiento donde se reunirán las criaturas a la espera del juicio último de Dios. Todos los juzgados, si estén destinados al infierno en Valparaíso, caminarán por el sendero un estrecho puente descrito en cierto jadiz como más delgado que un cabello y más afilado que una espada. Extendido sobre la superficie del fuego del infierno, el camino se haya oculto dentro del fuego. El puente, representado por una línea horizontal en el diagrama, se describe en el texto como extendiéndose desde la tierra hasta la superficie de las estrellas fijas. El término también indica, como se representa en el gráfico, una pradera situada fuera de los muros del paraíso y denominada el lugar del festín o del banquete. Y explica en Arabi que el pueblo bendito del banquete o del festín festejará en ese lugar descrito en el capítulo 361 como una tierra blanca inmaculada. El punto del partido del sendero y su punto de llegada están separados por una línea vertical perpendicular que simboliza las cumbres o murallas coránicas, es decir, el muro fronterizo evocado en la azora correspondiente que separa el infierno del paraíso. Y nos dice el Corán, hay entre los dos, el jardín y el fuego, un velo. En los lugares elevados habrá hombres que reconocerán a todos por sus rasgos distintivos y que llamarán a los moradores del jardín. Paz sobre vosotros, no entrarán en él por mucho que lo deseen. Cuando sus miradas se vuelvan hacia los moradores del fuego, dirán, Señor, no nos pongas con el pueblo impío. Todos los elementos representados en el gráfico están enmarcados a su vez por siete filas de ángeles que están representadas y las podéis ver en el gráfico, precedidos o precedidos por el espíritu, el ángel Gabriel. El rango del profeta, simbolizado por un círculo, se encuentra debajo del espíritu y del trono. A derecha e izquierda del trono se ubican los púlpitos de los justos o fieles. Como se representa en el diagrama, el trono durante el día del juicio final no se establecerá sobre cuatro, sino sobre ocho pilares, llevados por los ocho ángeles mencionados también por el Corán. Escribe el Sej a propósito de la sexta imagen, que es la imagen del infierno. Esta es la imagen del infierno, de sus puertas moradas y niveles descendentes. El infierno es la inversión de la imagen del paraíso. Y Naraví describe el infierno como una estructura circular distribuida en capas o estratos cuyos diámetros decrecen con la profundidad de manera que, si se ve desde arriba, toda la estructura parece formar un sistema de anillos concéntricos, tal como vemos en la figura. Entonces, como os he dicho antes, cada una de las siete puertas del infierno corresponde a uno de los siete miembros del cuerpo humano antes mencionados. Como especifica también el ser, el interior del ser humano en este mundo se convierte en el exterior, en el más allá. El centro del diagrama está ocupado por la puerta que vela el corazón, que es el lugar de lo invisible dentro del ser humano. Y esta puerta está descrita en el capítulo 371 como un paraíso rodeado de calamidades y no se abrirá hasta que Dios establezca la servidumbre en la entidad juzgada. Dicha puerta oculta la visión de Dios y permanece sellada por siempre para los habitantes del infierno. Entonces, pasamos a la séptima imagen que dice en Arabi. Esta es la imagen de la presencia de los nombres divinos, de esta vida mundana, del más allá y del Barzaj. Entonces, al igual que existe un orden en el mundo, hay un orden también entre los nombres divinos. Siete nombres principales, también llamados madres de los nombres, son la causa de la existencia del mundo. A saber, el viviente, el conocedor, el deseoso, el poderoso, el hablante, el muy generoso y el imparcial. Estos nombres en Arabi va variando dependiendo del contexto o de la exposición. A veces va variando los nombres divinos, dependiendo de lo que quiere enfatizar. Estos nombres son, a su vez, los hijos de otros dos nombres, el administrador y el diferenciador. El nombre del administrador se refiere a aquel que dirige y controla toda la creación, con orden y equilibrio, con independencia del tiempo o el lugar. En cuanto al segundo nombre, el diferenciador dispone cada cosa y asunto engendrado en su propio nivel y estación. En Arabi se refiere a ambos nombres, al gobernador y al diferenciador, como los dos primeros nombres del cosmos. De ahí que sean los líderes de los demás nombres. El gran círculo dentro del diagrama, del centro del diagrama, constituye la morada de este mundo y está rodeado por el ismo, Barzaj. El ismo es el intermediario entre nuestro mundo, lo que le precede y lo que le sigue. Corresponde tanto al mundo imaginal como a la tumba, donde reside el alma, hasta la resurrección. Su disposición alrededor del mundo sirve de barrera o frontera que comparte las propiedades de la no existencia y la existencia a través de la cual las formas acceden al mundo presente y lo abandonan. El futuro de este mundo es la tierra de la reunión o de la resurrección que ya hemos visto y obsérvese que esta tierra toca al Barzaj y este mundo siendo los dos únicos círculos que se tocan entre sí. Y es que lo que sucede en la tierra de la reunión o de la resurrección tiene su principio en lo que ocurre en el momento presente. Las acciones cometidas en este mundo se plasman en el siguiente, determinando la diferenciación final de nuestro mundo en dos, el fuego y el jardín, reflejo de la división de los atributos, entre los atributos divinos. La ubicación inferior del paraíso o el jardín en la imagen, en comparación con el infierno, es intencional y pone de relieve la relación temporal y espacial entre ambos dominios. El jardín del paraíso siempre está ubicado temporal, espacial y ontológicamente por delante del infierno. Entonces pasamos a la octava imagen. Dice, destaca el ser, la octava imagen es el diagrama de la forma de la duna de la visión y de los grados de la creación en su interior. Esta duna de la visión es una duna de almizcle blanco situada en la cima del jardín del Edén, desde donde las personas designadas para ese emplazamiento contemplarán a Dios. La duna es el lugar del paraíso donde Dios, como el rey, reside con sus elegidos divididos según su rango. Una vez instalados en el paraíso, se les invita a ver a Dios y se apresuran en obediencia, nos dice Inarabí, en obediencia a su Señor en la medida de sus monturas y andares, unos lentos, otros rápidos y otros intermedios. Cuando arriban, reconocen y alcanzan sus lugares como el niño al pecho y el hierro al imán, nos dice, sin desear ningún otro sitio. Allí logran el alcance más lejano de sus esperanzas y objetivos. La imagen también se asemeja a una mezquita orientada hacia el centro, pero no hacia el muro de la quibla. Y esto se debe a que la quibla ese día será el rostro de Dios que aparecerá en los jardines esenciales que están situados en el centro de la imagen. Y luego, pues, divide en diferentes grados de creyentes, las personas o los seres que están que están destinados a esta morada. Entonces, por último, la última imagen escribe Inarabí que esta es la imagen del mundo en su completud y la jerarquía de sus diferentes grados, tanto espirituales como corporales, tanto elevados como inferiores. Los grados son nube primordial, trono, órbita más alejada, órbita de las estaciones, morada de la resurrección, infierno, presencia de los nombres divinos, moradas paradisíacas y el resto del mundo creado. Como síntesis de los ocho diagramas precedentes, el último diagrama ilustra el conjunto de niveles de la existencia universal representada como una totalidad perfectamente organizada. La imagen en sí consta de 22 círculos que desembocan en el círculo central, que es el vigésimo tercero. El 23 está separado del resto por cuatro secciones que dimanan del centro. El 23 es un número importante. Es el número primo. El Corán fue revelado a lo largo de 23 años y uno de los principales candidatos para la primera noche de su revelación, de la revelación del Corán, es el día 23 del noveno mes. Sin embargo, la Ein Arabi no explica esta imagen de manera pormenalizada, lo que permite múltiples lectura. Entonces, ya para concluir, os diré que las dinámicas figuras, las vividas figuras que transmite In Arabi, insertadas por In Arabi, en este capítulo, resumen de forma visual las complejas nociones cosmológicas formuladas a lo largo del texto y que el lector de las inmunaciones de la Meca está llamado a interiorizar. Y nos ofrecen una porosa ilustración, una ilustración de las porosas fronteras entre la visión del mundo, entre la vía espiritual, la cosmología y la escatología según la visión del mundo de In Arabi. Y bueno, aquí concluimos. Espero no haberme hecho demasiado pesadito. Y nada, estoy a vuestra disposición a lo que queráis preguntar. Voy a que tornara. . .